886 Estudio 886 Estudio 686 Estudio 986 Estudio Todavía no tengo un representante Pero pa' grabar conmigo Tienes que bajarme con los cuartos alante Yo no estoy sonando porque un tiempo me asoqué Yo estoy en esto desde cuando se bailaba che No se cuentan los palomos que moché Es que a los demagogos le doy mocha Y con los puros soy caché Que yo fuera tú mejor lo cojo chilindrina En mi bloque cualquiera te premia Y no es con gasolina Si me quieres contrabocarme en la esquina Aquí vivimos de los líos Todavía sigo en la misma rutina Muchos se sofocan cuando agarro y desenfundo La mascota y una nota más allá del otro mundo No me hable de calle que vengo de lo profundo Y si me pego pa' tu hablarme hay que pagarme por segundo No cojo mediante, soy rapero no cantante Cada vez que grabo siento como que comí picante Por la moña, yo le di a tu hermana no me diga cuña Mucho menos compromiso de estar dándole a la doña No me puña, hay de ti si mandra que te empuña Quien lo mina por la moña te sacan hasta las uñas Te mandan a pie y en pantaloncillo No te creas que eso es difícil Porque mi barrio es fácil y sencillo Aquí todo el mundo anda puerto pa' ponerse el brillo Aquí con un pedazo de blote tiran un nudillo Aquí transportan los aparatos en cajas de ladrillos Y te venden el lecón hasta en los ventorrillos Volvió el animal, el malocorita de un golpe fatal Esto es pa' que siente el ki encima de este instrumental El que me ve de frente dice que yo soy un criminal Cuando rapeo dice que soy un psicopata mental Sin exagerar esto es pa' que tú veas que no es pa' quete El que viene de remolón aquí le dan pa' que se aquiete De mi tú no estás claro, pregúntenle a 37 A la mellota, pk, stalin, walen y moquete A filmarme a mí no da ni con 40 que hace cambio Escúchame en el volante y club metiéndole lo cambio Le llegaste, como yo rapeo siente el cambio Parece que a mi cerebro le hicieron un intercambio Déjese humediante que yo vine a hacer un implante Yo no hay contrincante que se estire con este mutante Si te caigo mal bebete un té con tres calmantes Ahora fue que esta mierda se puso interesante Se siente la presencia de un maleante Las cosas cambiaron ya no son los tiempos de antes Tengo lo mío y no hago bulto pa' que te me empantes Club meter el coro pa' que esta vaina se oiga extravagante El que se pasa conmigo termina en una funeraria Cuando yo rapeo hay que despejarme el área Yo soy un sicario y mis letras son más sicaria Ven comprueba pa' que veas que no es dándome la fanfarria A mi hay que dame banda conmigo no te confundes Esta letra sale del patio no de adentro de una funda En mi bloque soy el que manda o si no se te da una tunda Todo el mundazo se manda cuando mandrake desenfunda Soy un tolete, una payola pa' moquete Las menores con mandrake activos 24-7 Yo soy del maleconcito y bloque 37 Piles mujeres rechazan, no me gustan los cohetes Yo no tengo herencia, ando atrás de recompensa No hable de problemas y aunque él y la draga no lo piensa Pero lo que menos a mi me sobre es la paciencia Pa' mandarte corriendo en una ambulancia de emergencia El malo corista Yo soy un rapero de Cora Me dicen, pero tú no estás sonando Yo le digo por ahora Antes todo el mundo se curaba porque mis letras eran fofas Ahora hay que pagarme pa' poder montón de trofas Ya sientes la diferencia, no tengo paciencia Pa' mandarte corriendo en una ambulancia de emergencia Se quedan con ansia, mejor cambia de frecuencia Si acaso no le ha llegado mi desahogo en mi profundo Yo me curo cuando veo un rapero con ropa cookie Esto yo lo hice pa' que tú le llegue el troqui La joya me llevó a Damanacio en un Suzuki Pero en la semana entera era con diferentes croquis Muchos demagogos desean que yo me ensalque Desean verme en crack pidiendo limón en el parque ¿Qué pasa? A Dios le pido antes de acostarme Que antes de lloverme ahí mejor el corazón me arranque Muchas veces con el rayo me desencantao Raperos que no me llegan hoy en día tan pegao Entonces me voy a meter como un rapero anotinao El rap me lo voy a robar y le voy a poner 15 candao Ya yo estoy quillao, heavy si estoy ennotao mi abuela A tu deligencia te estás quedando achuchao A tu deligencia, a tu deligencia A tu deligencia te estás quedando achuchao A tu deligencia, a tu deligencia A tu deligencia te estás quedando achuchao Soy un tigre de calle, más sicario porque canto Parao en 30 de que me levanto La música nada más está dejando pa' la comida mientras tanto Pero pa' tirarme hay que pensarlo porque no me empanto Muchos se engranojan con las letras que yo monto Unos se ponen rápido y otros se ponen tontos Yo estoy decidido a lo que sea por lo tanto Que cuando me muera conmigo me guay llevo unos cuantos Estoy muy avanzado, te llevo como 10 kilómetros Las millas que te llevo no las marcas, tu fonómetro Es que yo soy el malo corita Hasta los ladrones tienen que pagarme a mi derecho habita Sé que no te gusta mi visita Soy el mismo ladronazo que se roba toda menorcita Soy recomendado por gente seria y descuidita Cuando tú andes por la calle, cuídate, nos vemos ahorita Se sabe que muchos raperos a mí me quedan cortos Estoy cogiendo un aceite que ni yo mismo me soporto Hasta los paris que bajamos por el mundo con un ataque Las menores preguntando Lo mío es gracia aparte, moca que se te parte Yo nací con este arte, pa' colmo no se comparte No tengo colegas, si te pasas se te brega Es muy fácil llamar al diablo y difícil cuando llegas Y tu abuela Estoy en gracia, sonando en billeta gracia Dando para con mandrake Que viva la democracia De corazón me puse pa' esto Ahora soy un ingeniero de la música La monto y la empañeto En el movimiento a nadie le tengo respeto El rai, mi mujer, esto a la noche se lo meto Entonces aguanta el reto porque yo no me encaquillo Tengo un primo que hace una chilena hasta con un petillo Donde quiera que yo llego se me nota el brillo La pinta me combina hasta con los pantaloncillos Muchos cogen para cada vez que yo ratrillo Con dos moñas diferentes en el celebrio y en el bolsillo Volvió mandrake aunque yo tabaquito de esta jodienda Siendo building en la calle llena ya tenía la agenda Fue la olla espero que tu me entiendas Pero volví y me puse porque veo que todo el mundo me recomienda Tengo 13 años jodiendo con esta mierda Todavía no me he buscado sigo siendo la misma mierda Pero con un solo objetivo hasta que me muera Que busca mentiras que conmigo no lo hace cualquiera Pa' tu mención a mi nombre hay que tener cojones Porque a mi me criaron en la selva con los leones Por si acaso tu estas esperando que yo reaccione Tu ni cuenta te va a dar cuando agarre y te descojone Conmigo nadie esforza ni quiere ponerse en raya La universidad del raya en la calle y tengo 10 medallas Mi capacidad mental a ti te trae a mi hermano No fue que se fue la luz fue que te apague la pantalla Yo no estoy sonando en la emisora Porque cuando lleve el tema mi voltaje quemo la computadora Mi estilo es único y no se demora Yo no lo hago por dinero yo soy rapero de Cora Bueno ahora vengo con los que no me creyen En esta vuelta vine pa' montarme en un Mercedes Benz Ellos hay muchos por ahí que están pegados cantando tollo Y cuando cobran no le dan ni pa' comprarse un pica pollo Cojo yo así es que me revero como un rollo Para el talento que yo tengo yo no necesito apoyo Con cualquiera que se cruce loco me la voy al bollo Casi casi estoy salvando deja que salga Aunque fogón esta vaina esta caliente calentón Los menores meten rabia con la punta de un cañón Que biberón esta vaina no es que pinte un tiguerón Y a la hora la verdad te cada ruede como un bon No le de mente pa' que no te lamentes que tu papón te miente Y le quitan la gorra en la cabeza el puente Todo el mundo esta paniqueado Esto es lo mina barrio calentón hecho pa' delincuentes Y no se inventa los callejones activos 20-30 Donde el diablo te atiente el mapa lomo te revienta Rabia lo que escribo rabia lo que se aparenta Y dejo de atracar cuando me manguen y me canta en 30 No lo liquidamos a nadie le debemos No corremos si se tira el DNI lo devolvemos Pero si me corresponde loco no pregunte donde aquí te damos Tu fuetazo y notamos en la puerta el conde Yo el mundazo decía porque el mandra que se ha quitado Que me impreso una nota dure dos meses ha chochao Ha rotao viendo todos los panas que se me han virao Pero ahora estoy de vuelta con todos los cables cruzcao Si tuviera una pistola fuera un desacatao Si me agarran presos 30 años ya me había encantado Tengo mas de 7 años rapeando y no me he buscao Pero aunque sea nadando tengo que irme pa' aquel lao Que vienen a motines el que tiene pie que corra Y el cojo que se monta en uno patine Ya vea lo que yo vine no hace falta que lo diga Te doy 4 pa'le luz pa'lante y no llega mi liga La nota me subió a la nube te vio como hormiga Brillo como una viga nunca he visto en mi barriga Y tanto y me callo la gente me vive que suga Mi cerebro tiene una memoria y no me siento llega Te escucha todo lo que hago brilla que deje en tu silla Estoy armando una pasola ya tengo la manecilla No hay un día que este loco no la pase dando estilla Y si tengo espinilla Fue la paja fue la mantequilla Aquí estamos haciendo un sacrificio duro desde el inicio Consumo tantos ra que hasta creo que estoy en vicio Muchos dicen que nosotros somos un desperdicio Porque el ra lo vivimos y no lo cogemos desde el sitio Nosotros estamos puestos y dispuestos Nadie nos quita el puesto El ra no muere con estos 7 molletos Y mas que yo vine a darle un reforce Por el ra dejé la escuela como desde los 14 Y entonces no me venga a mi que el movimiento va a morir Que no baje en vano todos los trotes que cogí Te pongo a cabecilla arriba del beat Y hago que tú te engranojes cuando tú me escuches y le llegue al kick El deseo de superarme me lo del que me murmura También el que me dice que todas mis letras son duras Yo lo cojo a cura aunque tú me montes la pura Yo lo que soy es para no traiciono a la cultura Por el rayo he penetrao en todos lados Tengo gente que se matan por hacerme los background Tengo un trozo de panas criminales que conmigo son futrao Y piles cuero que se quedan asombrados He visto gente que cuando le rapeo le doy un calambre Gente que no ha comido y hasta se le quite el hambre Dicen como andrá que no desde que mencionan mi nombre Si tú no aguantas el fogeo salte que esto es para los hombres Mejor cojan su orilla pa' que no le vaya mal No le de mente pa' que no te dé un derrame cerebral Me transformo cada vez que prendo y me bebo un brugal Cuidado que te apecoseo na' más por mírame mal Que tarde el movimiento a la mandra que se tripea No me hable de ropa desde Miami me baquean Ahora las mujeres son las que me piropean Un coro a malocorita que por mi hasta te agolpea Así que estate quieto aquí no sobra la bujía Vivimos haciendo piles malos líos todos los días Aquí dan botellazos machetazos hasta mordillas Pa' que cuando te encañones no grites yo no sabía Y a mi tú me conoces ven si quieres me di fuerza Dale mente y piensa lo que aquí no se le da ribelsia He visto muchos como tú diciendo que tienen pero no tienen Cuando ven a mandra que se detienen Sabes lo que te conviene entonces rueda Que viene dado al diablo amotinado pa' que todo el mundo retroceda Que bacano siempre la paso en Tano Con una sola alta haciendo contacto con los marcianos Tú no le has llegado al time entonces arranque por ahí Que si es bolsangriento te topate con Frankenstein Que bobo llegaría lo que te estoy montando Y no intentes pasarte si quieres seguir respirando Yo creo que mandra que monten este tema pa' que te emocione o te enfogone Tengo torras tengo diez fulgones y los cojones Me sobran bols y acaso tú eres rabia Yo no me rebajo pa' eso te chubo a leche y la rabia Con pinches, tú no te has metido en pinches Tú no sabes lo que calle Ni atracar ni dar manacho en 115 Fue cúchame y dame un break Que llego a mi turno parezco un vampiro Porque de noche estoy nocturno Tú no sabes lo que calle No hagas que yo te maniaque a esta calle De la esquina que no lo detalles Date la cabeza con lo primero que calles Si tú coges calle Jodees con nosotros mate pa' la quinchalle O que practiques pa' ver si les llegas Esperen en esta vuelta y no vas a llegar Una vuelta fin de efectivo me vine a buscar Yo hoy nadie más Yo hoy nadie más Yo llevo coro con palombo y no gente rata Hey Yo hoy nadie más Hey Yo hoy nadie más Hey Hey Yo hoy nadie más 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 Hey Cambia de programa Soy el tipo que te desprograma Por la culpa de la cama Duré nueve meses en cama Reposando el arrebate Yo no ronco y tú roncaste Con la mente en plutonio Pensando un trozo de disparate Escúchame En el rayo vengo siendo Kobe Josiador del efectivo Y las mujeres son de hobby Tate manso Bobby Y vaquea lo que lanzo Yo te apeo Como franco tirador Matando ganso Ya pasamos otro nivel Esto no es tirando un bel Cansado de rap en cabaña Cansado de rap en hotel Tate quieto En problemas rusos Como analfabeto Y si te pasa conmigo Te doy un solo que te aquieto Sofocado con el que le meto Te va a morir de un ataque Mandrake El que te dio dos meses Pa' que empaque Si te pica no te arraque Te puedes llevar un pedazo Rompiendo cabina Motinao tu sabiatra Cuando flote la bomba No espero que te vuelva mona Si el problema Te me tiro a domicilio Allí en tu zona El bote te secuestra Mandrake Te descojona Y te damos nueve días Treinta sillas y una lona Seguimos usando rechona Pero lo que me encojona Te la quiere da quentona Con un flow Ricardo Arbona Ten cuidado si te arrincona Que esto es verdadera yeca Medido no soy payaso Pero estoy haciendo mueca Roto de los bolsillos Y con la garganta seca Pero prefiero ten olla Que lambiendo en una beca Tus contorras curulecas No me dan por la rodilla Porque tengo la que tira Veintidós no se encaquilla Tu coro no brilla Estoy más caliente que un hornilla Y dando estilla En un rizol Comiendo carne a la parrilla Con un par de bololes Plotándome la espinilla Todo el mundo me da vitilla De esta vida quien se quilla Ta que tal Volvió de nuevo Mandrake Del malocorita Del maleconcito Calle arriba y la balquita Pa' yo ser rapero Tuve que ser descuidita Y duro un año Trabajando en la fábrica Palomita Panita Esta noche Preséntame a tu jevita Y que se guilla de un refresco Pa' quitarle la tapita Es la pura No es que soy protagonista Pero he sobrevivido En to' los pinches Que se alman en la tablita Estoy metiendo de maydita No diga que yo me espacio Es que vivo de la cotorra En un quince Dando manacho Que tablazo Te despegue el guillo Con to'y el brazo Pa' que me mande la gente Del cuartel De los tres brazos Barbarazo Por mi cuarto yo me meto En cualquier caso Si hay camarate te amarro Y te meto veinte balazos Mi abuela me boceaba Y cuando menos tu esperaba Te soltaba ese tablazo Mi abuela me boceaba Del maleconcito Calle arriba y la balquita Calle, calle, calle arriba y la balquita Mi abuela me boceaba Del maleconcito Calle arriba y la balquita Por motivo de la olla Es que me he metido en to'a Te sacataste Salí atracá Como una tola Pero me he mantenido Porque quiero mangalo mío Como Ra El altitaje Que lo dejo a Anthony Río Loco No crea que cuento Es lo que se está moviendo Mientras yo sigo rapeando Hasta que me llegue el momento De buscarme En una máquina Quiero montarme Y por los trotes que he cogido Es que estoy en el programa Han querido vaciarme Pero con su demagogia Me fui con el ejecutivo Pa' que se mueran de fobia Pudran que de la envidia Lo que me tiraron Cuando salguen la noticia Amandran que lo filmaron Que lo que? El malocorita Yo si soy calle Tu no sabes lo que yo maquino Agarrate, secuestrate Y picate Como un pepino Crestino No te pares mejor Sigue tu camino Aquí te ponen a correr Mucho mas que el corre camino El que me ve entregado Dice que yo soy un asesino Yo soy el malocorita Preguntale a mi vecino No cogemo esa Le damos al que se atraviesa Que tu tienes par de muertos Eso a mi no me interesa Esto ta fogón Calentón Cualquier menor tiene un cañón Te ponen a correr mas que en un maratón Baja pa mi callejón Pa que tu veas lo que se mueve La hui color verdura Y la blanca nieve Tu no tienes grano pa' llegarnos De esto nunca nos quitamos Veinticuatro horas del día Siempre entano Me desconecto Y hago contacto Con los marcianos Los que hablaron de nosotros Ahora tienen que apoyarnos Junior Dale luque Lo que con estos dos locos Nosotros no nos hacemos Nacimos fundió del coco Cuidado si te equivocas Porque yo no me equivoco Aquí te chacan una vaina Que te alumbra como un foco Yo fui de la calle Y en la calle me crié